Mi querida España ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba Cuando yo me muera Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra